¡Eh! ¡Para un abarto! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a jugar de nuevo básquetbol. Básquetbol de vuelta. ¿Por qué de nuevo básquetbol? Pero ahora teníamos este jueguito aquí aguardado en la casa. Nos lo regaló nuestro primo. Ya teníamos como dos, tres años que no... No, cinco años. No, casi cinco años. De hecho, ya me lo regaló cuando estaba súper chiquito. Y de hecho, fue un lío armarlo. Para todas las personas... Pasaban tornillos, tardamos como tres, cuatro horas, ¿verdad? No vieron ustedes, pero la verdad es que tardamos lo que nunca. Tardamos todo el día, hasta se nos hizo de noche. Como pueden ver, es de noche. Vamos a hacer un juego. Si ganas tú, tú me pintas la cara. Si gano yo, yo te pinto la cara. Ah, ok. Es que hagan de cuenta que aquí hay un marcador. Esta y aquella marca los puntos de lo que es las canazas que vamos haciendo. Y te da un minuto. Tengo algo, vamos a ganar. Mil pesos. Quien gane, quien sea el ganador de las cuatro rondas va a ganar mil pesos. Entonces, eso sí conviene. Así que hay que echarle las ganas porque va a estar divertido este juego y entretenido. ¿Quién creen que gane? Yo no sé. Que lo dejen en los comentarios. Team Mario o Team Mario. Exacto. Que lo dejen en los comentarios, Team Mario o Team Paul. Y también que dejen su like y se suscriban y activan la campanita. A iniciar. A iniciar. Así tenemos que... No, anotarlas. Así no las tenemos que anotar. A ver. No, no te creas. No, no te creas. Y que fuera tan bueno. Se me olvidó explicarles que tenemos que hacer una canaza para que inicie el juego. Así es, exacto. Así que... A ver, atínala. Hay que tirarle juntos para no solarnos. Y a quien la tiene, bueno. Bueno. Así que iniciamos en cuatro. Tres, dos, uno, inicio. ¡Aaah! ¡En un minuto! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estás miendo! ¡Ay, güey! ¡Me mueve toda! ¡No! ¡Me mueve la mesa! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Ok, ok. Concentración. ¡Ey, BC Все! Concentración! ¡Concentración! ¡Oh! 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 ¡Ay, no puede ser! ¡No! 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 Ok. ¡Concentración! Te voy ganando Vamos 34-24 37-27 Vamos 10 puntos de diferencia Faltan 10 segundos 8-7 ¡No! ¡Me gané! Miren, le gané 43 43 a no sé cuánto pero me ganaste 33 por 10 puntos Por 5 canastas Ahí va el marcadorcito No puede ser Mario Porque perdí maldita Le voy a pintar la carita Me puede pintar lo que sea Tú date, no hay problema La siguiente te va a ganar Dale, es un castigo Faltan 3 rondas Miren nada más Ya parezco de Sinaloa Y cambiamos de lugar Porque a lo mejor tú dices que puede ser el lugar No, está bien aquí en la portería A medio tiempo ya que vayamos dos rondas Y dos rondas Cambiamos Como en los partidos Aquí, juntos Y quien la tiene pues ya inicia el juego Ah, ganaste la rifa Ok, 4, 3, 2, 1 No, no me lo contó Este no vale No te voy a ganar Le voy a pintar a Mario Le voy a pintar a Mario Concentración Concentración No mames No puede ser No puede ser No puede ser No te impacientes Aquí todo se vale Como en el fútbol Hasta las patadas Me quiero robar Me quiero robar No, no, no Pase Aquí todo No Hey, trampa Hace trampa El pinche paul No, güey ¿Por qué no entra? Hey, hey, hey Trampa No puede ser ¿Por qué no entra? Vamos, vamos Son pocos puntos Acabé, gané Miren, miren No puede ser 46 a 50 Te volví a ganar Maldita sea Vamos a cambiarlo Bueno, todo puede pasar Ahora sí, Pau Te voy a pintar A ver Y todo cambia El último Mira Ah, qué chulada Sofía Carlos El representante de mexicanos Cambio, cambio desde el lugar A ver, sí El salado es aquel lugar El salado soy yo El tiro del inicio De la tercera ronda Una Dos Tres ¡Fuck me! Uno, güey El otro Ya, a ver Cinco Cuatro Tres Dos Uno Me robaste las pelotas Me las roba Me las roba Yo aquí Me voy a callar Concentración Concentración Con las chivas Me ocupo concentración Con las chivas Me ocupo concentración 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 Con las chivas Concentración No puede ser Como que a presión No funciono No funciona a presión A presión No puede ser Me arroba la pelota Me roba la pelota ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Pues no entró, güey! ¡No más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No más! ¡Que me vaya a subirte, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pasó! ¡Végate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Yo pensé que iba a tener más competencia. Maldita sea, estoy muy mal. ¿Por qué tengo esa mala racha? ¿Qué te puedo hacer? Ya se está estresando de no saber qué pintarme. No, maldita sea, así las tenía de niño. A ver, escriban en los comentarios. ¿Quedé bien o Mario no sabe pintar o sí sabe pintar? ¿Lo contratarían a Mario para maquillista o no? Dejen su like si quieren a Mario maquillista. ¿No más una? Bueno. Bueno, está bien. Permite las dos o mejor. Bueno, es que yo digo para que sea equitativo, ¿no? Ahí está. Ya no sirve la pintura. Ya me la acabé, güey. ¿Cómo me veo? Me veo mayor. No, me veo como Mario. ¿Y qué? ¿No me vas a pintar o qué? Pues, maldita sea. ¿Qué te parece si el último? Castigo. ¿Si te gano? Si me ganas. O sea, una fatality. Una, una buena. Como gol gana. Sí, muy bien. Una buena. Ok. La que todos aplican. No, pues. No sé, no sé. Te voy a pintar también. Te voy a maquillar. Te voy a vengar. ¿No quiere poder hacerme un reto más fuerte? No, todo bien. En los siguientes videos vamos a hacer retos más fuertes. Ok. Me parece que dejen su like si les gustan los retos más fuertes. Ok. Y que comenten también. Entonces, ahora nomás pintar. Exacto. Hoy nomás pintar. Hoy me pito. Cuarto round. Va. El round para la cuarta. Listo. Vamos a iniciar. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inicia. No mames. Wow, me vas ganando. ¿Sabes por qué siento que me vas ganando? Porque tambalea. O sea, a presión no sirvo porque tambalea toda la canasta. Y no me atiendo por esto, wey. Soy muy malo. No más, wey. Le metió la mía. Ni así me voy a ganar. Valdita sea. No, wey. Cantó el balón. No hay balones. No. Se metió la suya. No puedes meter, wey. No, wey. No, gané de nuevo, gané 2.000, 4 de 4, me sube como mi equipo, las chivas, porque me tocó perder el día de hoy wey todo, no puede ser, está sudado wey, no lo voy a ver, no pinta, no pinta mucho, no, no pinta nada, como no wey, no pinta, eres anti plumones, y donde esta mi premio, ah tu premio, si yo pienso que en el siguiente video te lo tengo que entregar, no, aquí esta tu premio Mario, voy a salir quebrado con estos retos, soy aquí están los 1.000 pesotes, mira nada más, gané, ni modo, hoy tocó perder, así que tomamos el siguiente reto, espero ganar, vamos a ver que es, así que denle like, ya esto me lo voy a hacer con las cariñovasas, gastas en algo útil en el siguiente reto, así que esperamos les haya gustado este video y dejen su like, suscríbanse, aquí denle a la campanita y vayan a seguirnos a facebook, instagram, a tiktok y a todas las redes sociales, a mí recuerda compartir este video a tus familiares y amigos, así que comenta también, salí invicto, salí invicto, nos vemos en el siguiente video, esperemos les haya gustado, bye, si quieren más videos, comenten, bye.